¿Qué es el boleto mamá? Además de todo lo que tenga que ver con el servicio que tiene que prestar la municipalidad en sí, una de las necesidades es un boleto mamá. Para las madres, en su primer año de gestación, en el embarazo, nos encontramos que muchas veces nos van a los centros de salud por falta del boleto. Y también para el primer año de vida del bebé. Entonces ese boleto mamá son exclusivos para las madres en situación de vulnerabilidad que necesiten llegar hasta el centro de salud. Y también las mamás que necesitan llevar, acompañar a sus niños a la escuela porque los niños más pequeños no pueden ir solitos. También ese boleto mamá para estas mamás que por ahí hacen que los chicos falten a la escuela porque no tienen que los acompañen. Así que esta es una necesidad, sí, que lo queremos trabajar desde el Consejo Liberante de la Municipalidad, desde nuestra primer candidata concejal. Así que, y tiene muy buena recepción aparte porque si bien desde la subsecretaría trabajo con todos los casos de vulnerabilidad, tanto de los niños como las mujeres, esto es específicamente en ese sector en donde hoy me toca trabajar y siguiendo también un poco la línea del ingeniero Carlos Eduardo Rovira cuando nos dice que hay que humanizar la política. Claro. ¿Sí? También otra de las propuestas que tenemos es la descentralización de la municipalidad, o sea, acercar la municipalidad a los vecinos, ¿sí? A las vecinas, porque hoy sabemos que Posadas creció mucho en extensión. Entonces, focalizar los servicios en los SIT, entonces las familias no necesitan trasladarse al centro de Posadas para, o sea, en la municipalidad, para poder realizar sus gestiones, sino que lo puedan realizar en su barrio, cerca de sus casas y que tengan todos los servicios de la municipalidad ahí muy cerquita para que puedan resolver cada una de las necesidades en el barrio. Así la mamá que tiene el changuito que tiene que trasladarse en colectivo ya no tiene que venir al centro, el abuelito que anda con el bastón tampoco. Con esa propuesta lo que pretendemos es también descongestionar el centro, porque todos los que vienen con autos, vienen en colectivo, no necesitan venir hasta el centro y con eso descongestionamos ese lugar. Esto no significa agregar mayor cantidad de empleados a la planta, Belinda, ¿no? No, no, no. Específicamente lo que implica es justamente que el empleado municipal, que es un compañero de trabajo, pueda elegir el SIT en el que quiera desempeñarse y trabajar cerca de su domicilio. Entonces también el empleado municipal no tiene que pagar el boleto y no tiene que pagar mucho combustible porque está mucho más cerca en su barrio, así que descomprimimos la municipalidad y tenemos un servicio integral en todos los barrios, muy cerquita de los vecinos, de las vecinas y a la vez en el centro tenemos un descongestionamiento importante porque también sabemos que en horarios pico es difícil circular, ¿sí? Más en los horarios en donde los niños salen de la escuela, así que con eso ordenaríamos también un poco el tránsito. Está bien. Belinda, creo que todos los candidatos a intendente han planteado el problema de la basura, ¿no? Sí. Como algo que es un problema en realidad de toda ciudad, algunas las tienen un poco más resueltas y otras no tanto. ¿Cuál es su propuesta como candidata a intendente en el tema basura? Sí, mirá, nosotros pretendemos trabajar, tenemos un equipo capacitado, ya estamos planificando cómo abordaríamos el tema. Primero las capacitaciones y la concientización en conjunto con los vecinos y las vecinas en cuanto a la importancia, ¿sí? De respetar los horarios, de sacar la basura y todo lo que tenga que ver con los circuitos y recorridos que hoy, si bien funciona, por ahí nosotros sacamos la basura en un horario que no corresponde o ponemos en bolsa que no corresponde, eso por un lado. Pero por otro lado tenemos un plan de reciclado para las basuras. Entonces, con ese reciclado que podemos hacer en las basuras, optimizamos además recursos que por ahí nosotros tiramos, pero que para una emprendedora, para un emprendedor, para un microemprendimiento son elementos indispensables. Así que con ese trabajo de concientización más el reciclado, pretendemos, ¿sí? Dar una respuesta importante a lo que tenga que ver con la basura. Y obviamente también el tema del barrido, el barrido, la poda de los árboles, que es también un problema que muchas veces los vecinos dicen, no, porque no me podan el árbol, porque me podaron y me dejaron acá en el frente, o ellos mismos podan y dejan ahí. Claro. Entonces, con esos troncos, con esas maderas, también poder reutilizarlas porque sabemos que se pueden hacer distintos tipos de mobiliario, se puede hacer distintos elementos de elementos para la cocina. Todo se trata de un trabajo, digamos, coordinado con equipos especializados que entiendan y que sepan trabajar con esa parte, muchas veces del residuo que muchos tiramos, pero que a otros les sirve para su propio emprendimiento. Melinda, en su recorrido, en esta campaña electoral, bueno, usted tiene contacto igual con la gente habitualmente por su responsabilidad en el Ministerio de Desarrollo Social, que es justamente donde va, donde recurre la gente con mayores problemas, ¿no? Especialmente de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que más le menciona a la gente cuando ustedes llegan a un barrio, llegan a una casa? ¿Cuál es la primera preocupación que aparece? Y la primera preocupación hoy por hoy es el trabajo. Todos nos piden trabajo, nos encontramos con muchos jefes de familias en las casas porque sabemos que hoy la crisis nacional nos afecta a todos y las mamás, las mamás que salen a respaldar la familia, ya sea con su microemprendimiento, con la ropa en la feria, con su verdura en la feria, con la chipa que elaboran para salir. La verdad que las mujeres hoy por hoy cumplen un rol importante. Siempre lo hicieron, siempre lo hicieron y lo siguen haciendo, pero hoy hay muchas mamás que salen a la calle, aunque sea con algo, a dar una respuesta a esa crisis. Pero uno de los pedidos es el trabajo, es la fuente de trabajo. Y otro, otro, sí, que por ahí también nos solicitaron bastante, es reforzar los merenderos, reforzar los comedores y por ahí charlamos un poquito con la familia que nuestro objetivo desde la municipalidad y lo venimos haciendo desde el ministerio, es apuntar a acercar los servicios del Estado al vecino y la vecina para que pueda generar algún microemprendimiento para que tengan su billetera propia y que podamos en familia almorzar, desayunar y merendar en nuestras casas, porque ahí también creamos el vínculo. Claro, en una situación casi de emergencia como la que se está viviendo, hay que reforzar los comedores, pero el objetivo es que esa gente pueda ganarse sus recursos como para comer en su casa con su gente, digamos. Con su familia, sí que estamos trabajando mucho en lo que tenga que ver a acercar a todo lo que ofrece la provincia hoy a los municipios, principalmente en lo que tenga que ver con las cooperativas, los microemprendimientos, el banco de la mujer, los créditos para la mujer. Hay muchas mamás que todavía no tienen la pensión de ama de casa, que es fundamental el trámite. Entonces todas estas cositas que vamos a reportar... Que bueno, dicho sea de paso, en los últimos días se informó que la jubilación de amas de casa nacional ya no va a regir, por lo menos no se van a poder inscribir nuevas jubilaciones, pero la de la provincia va a seguir vigente, ¿no es cierto? La de la provincia sigue vigente con nuestro gobernador ahí a punta de lanza y sosteniendo todo lo que tenga que ver con los programas en beneficio de la familia como lo venimos haciendo desde siempre, como es con los otros programas también, que son de emergencia pero que ayuda a la economía familiar como el ahora bebé, el ahora pan, el ahora góndola, el ahora mamá. Bueno, las pensiones de amas de casa en esta provincia no se va a tocar porque las amas de casa son las primeras que se levantan a la mañana y son las últimas en acostarse poniendo el pecho en la casa, en la familia y sosteniendo laboralmente lo que tenga que ver con el hogar y emocionalmente porque las mujeres cumplimos doble función en todo, ¿sí? Organizamos nuestra casa, salimos a trabajar, organizamos nuestros hijos y las amas de casa que se queden tranquilas, que las pensiones siguen para ellas, así que eso es una tranquilidad y obviamente que es aberrante, ¿no? Que a esta altura vengan a tocar las pensiones de amas de casa justamente a las mujeres que trabajaron y lo siguen haciendo hoy desde los hogares. Y en el peor momento, ¿no? Y en el peor momento en donde la crisis nos está afectando a todos. Y no solo quieren sacar las pensiones de amas de casa, sino que tampoco hay nuevos incrementos las pensiones por discapacidad, ¿sí? Las asignaciones familiares por hijo también están ahí, como son muy pocas las que van saliendo. Hay muchos retrasos en todo lo que tenga que ver con los beneficios inmediatos que corresponde por derecho a las familias por parte de Nación. Lo venimos padeciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social en muchos aspectos, ¿sí? Y cada día nos sorprendemos con algunas acciones que nos dejan a nosotros, la verdad, un poco mucho más desanimados de lo que ya venimos hasta ahora. ¿Se ha incrementado mucho el pedido de asistencia alimentaria, Belinda, o no? Sí, sí, de hecho se ha incrementado porque venimos sosteniendo a las familias con asistencia. Todos los días tenemos muchísimas personas a las que nosotros visitamos personalmente que son las situaciones de vulnerabilidad, pero la demanda es permanente, continua y muchas veces tampoco damos abasto, pero de alguna manera sacamos alguna leche, alguna azúcar, alguna bolsa de mercadería de algún lugar porque la demanda está y la familia misionera, como siempre lo hicimos, tenemos que remar juntos en esta situación y si la plazada es corta hay que estirar para que alcance parado.